Son macabros los últimos minutos con Arnés y Mes y Media Vuelta. Gol y lo decía al Buena razón. Son macabros los últimos minutos con Arnés y Mes y Media Vuelta Y la bola en área. Si pasará quien le queda Al Pocho, lo chica Cecil y descuento Y el Buena razón. Son macabros los últimos minutos con Messi, Messi, media. Son macabros los últimos minutos con Messi, Messi, media.